Las llamas consumieron años de trabajo y esfuerzo en tres talleres de carpintería de Villa El Salvador. Intentaron hacer de todo por evitar que el fuego consuma su maquinaria, pero fue en vano. Ya ha habido muebles de sillas, tallados en madera, mesas, de todo lo que es carpintería. ¿Son grandes las pérdidas entonces? Son miles. Es la segunda vez que un incendio deja sin nada a don Julián Pariona. Esta vez, además de las maquinarias valorizadas en más de 3.000 soles, perdió hasta los muebles que debía entregar antes de la Navidad. Esto tenía que entregar 20. Mira, están todos, todos. ¿Qué son sillas? Sí, sí, sí. Tenían que entregarlas y estaban listas prácticamente. Estaban listas para entregarlas, pero ya no hay. Acá había otra tanda y tampoco ya no hay. Y las máquinas que están ya, quemado el motor ya, no sirve. También es la garlopa. Porque el otro hace 5 años, 6 años se ha quemado al frente. Yo había alquilado un local, un mitad. Y también, ahí perdí un montón de cosas. ¿Es la segunda vez que sufro el incendio? Segunda vez me tocó a mí incendiarme, sí. Y sigo con ese desgracia, no sé qué hacer. Entre la madera quemada y húmeda se dejaba ver las causas del incendio. Y esto podría haber sido producto de un cortocircuito, porque observen lo que hemos encontrado recorriendo este espacio. Una gran cantidad de cables de electricidad que están en realidad todos enredados. Y esto en realidad tiene una razón, porque aquí los trabajadores tenían una gran cantidad de máquinas como esta, que obviamente necesitaban electricidad. Los restos de las conexiones de electricidad improvisadas se veían en las paredes. Porque todo es como tela de araña. Dos días ha estado lloviendo acá. Dos días ha llovido bastante. En esos dos días que está lloviendo, hay chispos que estaban saltando. ¿Había conexiones expuestas? Sí, había. Los locales ya habían sido clausurados por el municipio. Ahora pagan las consecuencias de la informalidad. Me imagino que usted ha sacado algún préstamo, algo para poder cubrir todo esto. Sí, la que es mi hermana, la que ha sacado préstamo. ¿Y cuánto? Ella ha sacado 100 mil. ¿100 mil soles? ¿Y ahora sin trabajo? Ya queda nada. Esta máquina está como en 14 mil. ¿Y ya no sirve? Ya no sirve, ya no sirve. Ya no sirve esta máquina. ¿Y para qué sirve? Vamos a dar el chatarrero. Según el municipio, se realizaron acciones de fiscalización, pero los trabajadores desacataron la clausura.